Hola, estamos aquí en Nueva York en el lanzamiento del Samsung Galaxy Note 7 Y bueno, pues justo acabo de terminar la presentación Te invito a conocer todos los detalles de este nuevo equipo Con características bien, bien interesantes Y bueno, pues finalmente salió la luz Se dejó ver esto que es el Samsung Galaxy Note 7 Un teléfono del cual teníamos ya varios detalles Pero bueno, aquí estamos en el lanzamiento Desde la ciudad de Nueva York El teatro a reventar toda la prensa Conociendo los detalles de este nuevo equipo de Samsung Primera característica, es curvo por adelante y por atrás Eso lo hace como que cuando lo agarras Se siente mucho más ergonómico La pantalla 5.7 pulgadas Grande la pantalla, sin embargo el equipo por el diseño No siente tan grande cuando lo tienes en tu mano Tecnología Super AMOLED Eso quiere decir que se ve increíble Y la verdad, sí, cuando comparas Esa tecnología Super AMOLED con otros de la competencia Pues sí, se ve distinto Estos son los que maneja precisamente Samsung en su gama alta En todos los equipos de gama alta Y como sabemos el Galaxy Note 7 es resistente al agua Y bueno, aquí precisamente para demostrarlo Hay muchos Note resistiendo al agua ¿Cuánta gente realmente mete su teléfono al agua? No es lo que mucha Pero cuando tienes un equipo que es contra agua Ya se te olvida ese detalle de que se puede caer Cae iris en el agua por supuesto Y se va a estropear Por fin tiene escáner de iris Esto que se había mencionado en muchas ocasiones Y es básicamente poner el teléfono frente a tu ojo Para que detecte el iris Y automáticamente lo desbloquee para que lo puedas utilizar Esto funciona bastante bien Se entrena el iris Así como entrenábamos la huella digital Colocándola varias veces en el sensor Incluye el conector USB tipo C Este pequeño cambio Pues ya llegó para quedarse El USB tipo C Seguramente se extenderá a toda la gama de teléfonos De todos los fabricantes de todo el mundo Un poco más adelante Samsung por supuesto no es el primero en ofrecerlo Pero ya se sumó a esta Pues digamos tendencia El presentador comentó que ellos si incluían Conector de audífonos Obviamente en referencia a otros Y a lo que se especula Quitarás Apple de su teléfono Cuando lo represente el nuevo iPhone 7 Dentro de algunas semanas Tiene un Snapdragon 820 4 GB en RAM De repente se bloquea de 6 Pero no son 4 GB Y el tamaño mínimo de almacenamiento es 64 GB Y le puedes poner una tarjeta de 256 GB Que la verdad es que ya es mucho Pero bueno se la puedes poner Cambiaron y rediseñaron La capa que le pone Samsung a sus teléfonos Viene con Android 6 Marshmallow Pero ahora rediseñaron Hiciendo mucho más simple y más limpia La capa que le pone Samsung encima A sus equipos con Android Algunas de las características de esto Que es el Note 7 Aquí desde Nueva York Y bueno pues te invito por supuesto A estar al pendiente Porque tendremos más y más información De este equipo Que sin duda si tiene un punto Samsung Cuando lanzó el Note Recuerdo que toda la gente se burlaba Y te decían Para ahí quieres esa laptop O esa mini laptop en la mano Y vean hoy 5.7 pulgadas Es un tamaño digamos grande, razonable Y lo que sucede es que cada vez usamos el teléfono Para más y más cosas para todo Excepto precisamente para hablar por teléfono Saludos desde Nueva York Y lo que sucede es que cada vez usamos el teléfono